Y dije, mis hijos tienen la edad perfecta para este cambio, es la ventana. Entonces dijimos, prefiero hacerlo para no preguntarme qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Claro. Y dejar de fantasear si tengo cómo medirme contra los grandes de la industria. Diez años después, ¿qué sientes de este evento que se le ocurrió a Cinemex? Mucha gratitud, porque a diferencia de muchas películas, pues aquí el dueño de la película soy yo. No me da la vida para seguirla cuidando y metiéndola en cines. O sea, ahorita volver a encontrar cómo meterla en una tienda del Apple Store o iTunes o Amazon en Estados Unidos, no me da la vida. Ya sabes, si tienes que hacer esas cosas. Y sí, yo quería hacer el lanzamiento de diez años y todo lo que quieras, pero ¿cuándo y con qué tiempo? De repente Cinemex nos habla, nos dice que lo quieren hacer, que van a gastar en un póster nuevo, todo. Dices, gracias. Fantástico. Sí. No, está padre. Está increíble. Siguió tu vida y los nobles. Ahí ya se incorporó tu hermano y Chiver mucho, ¿no? Chiver siempre estuvo. Ah. Marc se incorporó a la compañía con Hugo Sánchez. Correcto. Bueno, no, y también con Mentada de Padre cuando la dirigió con Fer. Sí. Pero ahí Fer fue el que invitó a Marc. A dirigirla. A co-dirigirla. A co-dirigirla. A co-dirigirla. Y fue bien la película. Sí, lo fue muy bien. Frente a ella muy bien. Sí. Este, y te muevas a Estados Unidos, ¿por qué? Porque terminé cinco años de Cuervos y Netflix quería que yo me quede en México haciendo cosas para el público mexicano, cuando lo normal para muchos directores que tienen éxito en su país es que puedan salir a perseguir oportunidades mundiales adentro de Hollywood. Y dije, mis hijos tienen la edad perfecta para este cambio, es la ventana. Entonces dijimos, prefiero hacerlo para no preguntarme qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Claro. Y dejar de fantasear si tengo cómo medirme contra los grandes de la industria. Y este, y también quería aprender de los mejores, que es, o sea, si, por ejemplo, el productor de El Padre de la Novia me contó que su primera película fue World War Z con Brad Pitt. Zombies, de Israel a Estados Unidos, a quién sabe qué. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo produces eso? Claro, ¿cómo? ¿Cómo? No tengo idea, ¿no? Entonces, yo quiero aprender. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Tres años? Cinco. Cinco años, pues, se me han ido como agua. Ya voy a cumplir cinco. Ok. Ok. ¿Ha valido la pena? ¿O podías haber vivido en Madrid o México y tu carrera? No, 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 no. Hay una parte de estar ahí conociendo a la gente de la industria que es fundamental y ha valido toda la pena. La parte difícil que nunca vamos a saber es que me tocó la pandemia ahí y se cerró Hollywood para que todo se vuelva por Zoom. Entonces, muchos directores hoy en día ya no tienen que irse para allá porque pueden tener todas estas entrevistas por Zoom. Y ya viviendo ahí todavía tengo entrevistas por Zoom con gente que vive ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde llegas y dices, a lo mejor ya no hace falta tanto. Pero viviendo ahí aprendes, es como ser asistente del presidente de una compañía. ¿Qué vas a aprender sacando fotocopias y manejando la agenda de alguien importante? Conceptualmente no mucho. Pero estando ahí, estás escuchando cosas, estás entendiendo lo que le preocupa a tu jefe, te vuelves en su espejo un poquito. Aprendes a entender cómo ve el mundo él, cómo ven el mundo sus rivales, en qué se están enfocando. Y ese aprendizaje suave es el que hace la diferencia para que entiendas cómo se produce en las grandes ligas. Finalmente en México no hay escuelas para productores. No, no hay. Si vas al CCC, al CUEC, al Centro, los programas para entrenar a productores, si es que hay, son escuetos. Porque no te están dando el camino robusto de entender derecho de propiedad intelectual, formas de financiamiento, cómo sacas un préstamo, cómo le vendes a un estudio algo, con qué derechos te quedas. Entonces, casi todo el mundo en México, por ejemplo, hace cosas como, voy a ir a comprar los derechos de un libro, ¿no? Y órale, ya te costó lana. Y muchos dicen, ahora tengo que gastar en abogados, no mames. ¿Para qué metemos abogados si nos peleamos? Mejor lo hacemos fácil. Y es como que, no, ni tenías que gastar en un abogado, porque puedes hacer un abogado socio del proyecto, ni tenías que gastar en los derechos, porque pueden presentar un paquete haciendo un contrato de attachment. O sea, hay tantas figuras legales para proteger a las personas creativas que quieren hacer un proyecto, que no es obvio dónde aprender a hacer esas cosas. Entonces, me fui allá y ahora sí, topando con Trapareto, el tiempo he estado, aprende y aprende y aprende y aprende a producir. Inclusive, ahorita que nos asociamos con Alisa, seguimos descubriendo cuántas cosas no sabemos de producir. ¿Cómo nace El Padre de la Novia, que es su primera película en inglés? Me hablaron. El productor necesitaba a un director latino y vio Los Nobles y me entrevistó en una llamada, colgó y le habló a Warner y les dijo, este es. Y así fue. Es que Hollywood es muy chistoso. Hay gente que le cuesta trabajo, si años, si años, si años, si años. Estaba viendo el sábado el partido de Béisbol de Yankees contra Houston y el entrenador nuevo de los Yankees llevaba 16 años de coach de primera base. Hasta que finalmente, 16 años después, ya es coach. No es fácil Hollywood, ¿verdad? No, es un lugar confuso y tienes que tener como resistencia. ¿Y paciencia? Sí. Mucha. Sí, viene con la resistencia. Sí. Oye, hijo, ¿y la forma de filmar Hollywood con México es igual? ¿O los gringos son más especialistas? Aprendí muchos trucos con los cruz americanos y nada más por lo que les pagan a estos cruz, pues tienes a gente de talentos múltiples que sí es impresionante como el gaffer, era concertista de piano en su tiempo libre. El gaffer. El gaffer, ¿no? Y se sentó a tocar el piano y nos dejó a todos como que otro tiene una ONG para niños pobres. Qué buena onda. O sea, como que se dan el lujo de verdad contratar a la gente más preparada y interesante. Pero ya una vez que llegas a eso, yo siento que los cruz mexicanos no le piden nada a los americanos en el sentido de entrega, de talento, de experiencia que también tienen. Pero tienen muchos juguetes los cruzamericanos. Pero a mí, yo me acuerdo que cuando venían a filmar a México los gringos, eran demasiado especialistas. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Hay que agregar esto y esto. Y eran cosas que a lo mejor no eran necesarias. Estás hablando de algo muy real que son los sindicatos. El rigor de los sindicatos y la rigidez de cómo no puede meterse uno a transgredir el espacio del otro, vuelve el set de Hollywood en una bestia un poquito más exótica que las de no Hollywood. O sea, en el resto del mundo no es así de rígido porque creo que no hay tanto en juego cuando no hay tanto dinero. Yo tengo en memoria, porque mamá era amigo de unos productores encantadores de Los Ángeles, que decían que los mexicanos tienen un enorme ingenio. Y no necesitan tener la cosa X, Y, Z para lograr esto. Sino al mexicano tenía la chispa y se le ocurrían cosas. Sí, sí. Y la necesidad es la madre de toda la creatividad. Entonces, creo que eso es muy real de los cruz mexicanos. Yo te diría que para mí es difícil generalizar de lo que sea porque desde que era chiquito nos hacías que lleguemos a saludar a los cruz de mano en las filmaciones y tu papá se sentaba a comer con ellos, tú te sentabas a comer con ellos, yo me sentaba a comer con ellos. Y la cercanía con los cruz gringos o mexicanos siempre fue muy buena. O sea, porque tratas a la gente bien y la gente se hace un entorno de trabajo muy bueno. Y al mismo cruz lo trata mal un director tiránico y todo el mundo sabe decir, sí señor, y sacan la chamba. Y a tu abuelo una vez estaba filmando El Santo contra los zombies y estaba filmando afuera de Estudios Churubus con la noche. Y entonces cámara y dice, mi papá, ¿dónde está el micrófono del santo? Es que no se me olvida, porque yo estuve ahí presente. Y dice, el micrófono, el micrófono, se lo di a Juan, Juan, no, yo no lo tengo, nunca me lo diste, sí me lo diste, no me lo diste. Y agarra el director de cámara, el director de fotografía, y le da un medidor de luz. El medidor de luz. Que es fantástico, porque tenía un diseño de una bolita blanca que se movía, una burbuja, y tenía luego el mango para medir la luz. Este es un gran micrófono, Benito, y fue fantástico, y veías al santo con el micrófono. Aquí el santo a la policía, que no sé qué, genial, genial, genial.